Coco Levy, gracias Peter, te lo agradezco mucho. Coco Levy rompe el silencio y habla por primera vez acerca de que fue denunciado por acoso sexual. Él no había roto el silencio, ¿se acuerdan? Porque había como este acuerdo de que después de que Dana lo denunció, se supone que el caso se había sobreseído, es decir, que le habían dado carpetazo. Pero él dice que no es tan exacto lo que ella dijo porque recibió dinero a cambio. Pero por lo pronto perdió el trabajo, ¿eh? A finales de junio de 2022, una joven actriz de nombre Dana Ponce denunció a Coco Levy por presuntamente haber abusado sexualmente de ella en sus oficinas de videocine. Y aunque en enero pasado aseguró que le había otorgado el perdón y que gracias a ello el caso había sido cerrado, hoy a casi ocho meses el hijo de Talina Fernández rompe el silencio y asegura que esa afirmación es imprecisa, pues lo que en realidad pasó es que Dana pidió dinero a cambio de no seguir con el proceso legal. Yo sé que muchos van a decir, todos van a decir, no, pues es que le ofreciste una lana a la chavita. No, no. Yo estaba en el proceso cuando ella habló y dijo, mejor dame una lana y ya lo cancelamos. Y se canceló por completo a nivel judicial, se terminó, se acabó hace mucho tiempo. Hoy que su madre ya no está, Coco recuerda el apoyo que le brindó cuando la acusación lo llevó a ser removido de su cargo como director de producción de videocine. Tu mamá te defendió hasta el último día de su vida. Pues es que mi mamá me conoce. Puedo caer a por su propio peso en su momento correcto. Hablaremos de esto. No le deseo a esta chavita más que sea muy feliz. Además de la pérdida de su trabajo, Coco asegura que el escándalo cimbró tanto a su familia que lo llevó a distanciarse de una de sus dos hijas. Mis hijas, una está medio complicada, tiene una bronca conmigo, no me ha dejado hablar con ella, no está cerca de mí, que es mi hija mayor. Y la otra vive en Japón, pues de repente le escribo cositas por WhatsApp, entonces mis hijas están lejos. Ya vendrá el momento en el que pueda o yo hacer un viaje a Japón o mi hija en México me invita a echar una platicada, no sé, ya llegará el momento, yo rezo porque así pase. ¿Esta fractura se dio por lo que te sucedió hace varios meses? Entre sí y no y mi hija y su radicalismo y su... no lo sé, no puedo contestar, pero sí hay una fractura y yo estoy solo y no hay momento que no la extrañe. Actualmente Coco imparte cursos de estructura de guión en los estudios de su pareja, la actriz y productora Susan Taunton, quien por cierto tampoco dudó un segundo de su inocencia. Tengo una gran mujer, gran mujer a mi lado, una bendición, un ángel que me ha salvado de todas. Pero más adelante, Coco confirma que fue nombrado al basea delegado de su madre. Para Ventaneando con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.